Estamos comunicados con Javier Meclino, es el titular de la ONG Defendamos Buenos Aires. Javier, Gustavo, tú, Raúl Vásquez, Matías Urta, te saludan. ¿Cómo va? Buen día, gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están, Gustavo? Muy bien, muy bien, Javier. Preocupado por esto, ¿no? Decíamos, un país en crisis, obviamente uno de los detonantes que tiene un país con tantos problemas es la inseguridad creciente y demás. Ustedes han hecho un trabajo maravilloso en cuanto a la estadística, que, insisto, ¿cuánta gente quedará en esto, que ya es espeluznante lo que ustedes cuentan? ¿Cuánta gente quedará afuera que ni siquiera va a denunciar, no? Sí, sin duda. Vos sabés que Defendamos hace 18 años que hace este tipo de estudios. Ya han pasado varias administraciones. Ya está aquí dos, tenemos otra gente. Y el problema sigue, el problema se mantiene, se agrava incluso. También pasa en Capital Federal. Esta vez tocó, ubicamos provincias justamente para separar, para mostrarle a la gente cómo está cada reencontro de Capital Federal también pasa. Lamentablemente la mafia de los celulares manchados con sangre, que los bautizamos así porque son los celulares que se roban en colectivo, en la calle, en un auto, y también en la calle Libertad o en la avenida Pueyrredón, o en Cabildo y Juramento. O el oro manchado con sangre, el oro manchado con sangre en la calle Libertad y Cabildo y Juramento es obvio. El oro que lo roban a la gente y le cortan la mano para robárselo. O en este tipo de delito que vos estás diciendo, el oro que está en casa. En general el oro está en casa. La entradera es un tipo de delito que lamentablemente se bautizó así, como una cosa casi hasta divertida, no entradera. Es un delito grave, terrible, porque es un delito que se mete en tu casa. Cuando se te meten en tu casa te arruinan de alguna manera la vida, te arruinan de alguna manera esa casa, porque en el 96% de los casos, cuando los tipos entran, hay gente dentro. No es que estamos hablando de que entran y vos no estabas. Que ya te arruina la vida. Si entran y vos no estabas también, porque vos llegas y estás todo roto, ya te jode, digamos. Pero en este caso la entradera se caracteriza porque o entran con vos cuando vos estás llegando a tu casa, o bien entran sabiendo que hay gente en tu casa. Y el delincuente, porque no es solamente ladrón, también es asesino, el delincuente que entra sabiendo que hay gente dentro, que va a ofrecer resistencia, viene a sangre y fuego, viene a todo. Te garantizo que ustedes decían en una minoría hay heridos, o sea, hay muertos, hay una minoría... No, hay muertos y en una mayoría hay heridos. En una mayoría hay heridos, porque es imposible que vos te resistas o no quieras hacer algo que para los tipos están en tu casa. Hemos llegado, mientras estoy hablando con vos, mientras estamos hablando con vos. Claro, vos vas describiendo, ¿no? Las entraderas por un lado, el asalto. Fíjate, ¿no? Me tocó cubrir el otro día en Villa Celina una historia así, particular, de mirá dónde hemos llegado. De madres que llevan a sus chicos al colegio y que son asaltadas. Y en este marco, fíjate esta historia, en Lanús asaltaron, asaltaron a una nena de 11 años cuando estaba por ingresar a la escuela. La niña se descompensó al recibir golpes, murió. Mientras tanto todo sigue igual. Tremendo. Yo digo, vos escuchás eso. Es tremendo. Es tremendo. Y pasa, lamentablemente pasa todos los días. Claro. Antes de que pasara de alguna manera la apuesta a ustedes, quiero redondear. Es muy difícil hacer estas cosas, estas encuestas y demás, porque la gente nos cuenta cosas que no puede contarle, como decían ustedes, ni a la policía ni a la justicia, y pasan cosas horrendas todo el tiempo. Y, francamente, hace años que te conozco, que hemos charlado, no hemos charlado muy seguido, pero hemos charlado siempre bien, con buena onda, con vos, Gustavo. Y te cuento, así como un amigo, que estamos charlando en un bar. Yo valoro, Javi, lo que hacen ustedes. Yo valoro mucho, porque ustedes se toman el tiempo de ir, de investigar, de analizar, de recabar datos. A mí en algún punto hasta me molesta un poco que las ONG hagan lo que tendría que hacer naturalmente el Estado y no lo hacen. El Estado, tal cual. Sí, no lo hacen. Sí, contame, pregúntame, no sé si me querían preguntar. No, Javier Rolvas, que soy, ¿cómo te va? Un placer, saludarte. ¿Cómo estás, querido? Muy bien. Vos sabés que, bueno, en principio es terrible, ¿no? Los números ponen de manifiesto una realidad que es tremendamente compleja y, como Gustavo decía al principio, esta complejidad se da solo con los casos denunciados y los que están en juzgados y demás. Me imagino la enorme cantidad de casos que quedan en el olvido, porque, bueno, no son denunciados por diferentes cuestiones. Pero digo, ¿esto también es consecuencia o esto también es parte de una realidad que genera esta realidad tan dura? Digo, es fácil y sencillo robar, porque no hay castigo también, ¿no? Es como que el delincuente tiene presente eso, tiene presente que el nivel de impunidad es alto, tiene presente que en el barrio lo conocen y por ahí no lo denuncian, porque se mirá que si lo denuncias, está conectado con este, está conectado con la comisaría. Bueno, la comisaría con los policías, más por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Con la gente que supuestamente tiene que custodiar y está encargada del orden, que es Box Populi, que hay muchas comisarías en muchos barrios que están entongadas con los ladrones. Sí. Entonces la gente no denuncia. Y está la fácil, hay que decirlo, está la fácil. Está decir, no, andés robada. Claro. Pero no sería bueno irnos a trabajar, no sería bueno ponerse a hacer un esfuerzo, a buscar una changa, que las hay, que las hay, porque las hubo siempre, Argentina tiene una industria en ese sentido, entonces vos pasás por una carpintería, por una obra en construcción o por un negocio de muebles, y una semana vas a trabajar seguro. Pero no, no está en ese espíritu. Claro. No está en ese espíritu. Yo ayer, qué sé yo, estaba lindo, había un hermoso sol, y el jefe me dijo, voy a comer una pizza a las cuartetas. Y hay encorrientes en lo delisco. Yo vivo en Belgrano. Y bueno, vino bien, le almozo, le digo, aprovecho para contarle a ustedes, le digo, che, hoy está tranquilo, los piqueteros no rompen nada. No, doctor, me dice, están todos de vacaciones ahora. Entonces, ves como la gente se da cuenta, o sea, ya armamos el circo, rompimos todo, pintamos todo, y ya cobramos, estamos en vacaciones ahora. ¿Me comprender? Sí, sí, sí. Y cuando vuelvo, cuando vuelvo frente a Cancha de River, un pequeño fornido, grandote, me pone, como le pone a todos, unas calilinas a los panelos, y pone con un cartelito, decía, ayúdame a salir adelante. Y yo le digo a mi hijo, ayúdame a salir adelante. ¿Qué me está diciendo? ¿Que mañana va a ser un invenso del Silicon Valley y va a ser un AP que va a dar 10.000 millones de dólares? No, no. No, no. ¿Entendés? Entonces, ¿me entendés cómo funciona? Si vos, desde el Estado, desde el Gobierno Nacional, Provincial, de la ciudad también, o de las provincias, de alguna manera, al chorro, al delincuente, al que no hace nada, porque el que no hace nada va camino a hacerlo. Y no lo invento yo, ¿eh? Está claro. Yo soy experto en derechos humanos, entonces conozco el tema. No es que trabajé en París con la coordinación de familias de refugiados. Es decir, con familias de refugiados. Sé cuando un tipo viene a trabajar y sé cuando un tipo viene mal. ¿Me entendés? Yo tenía que darle el OK. Y si yo le daba el OK, le daban un departamento, le daban salud, le daban educación gratis y un subsidio. Y si yo no le daba el OK, lo echaban. Claro. En París, ¿entendés? Sí, sí, sí. En el mismo edificio que abajo estaba la UNESCO y arriba estaba Human Rights Watch. Entonces, sé lo que es un tipo que viene a laburar y demás. Y hace como 20 años, no son tres días, hace como 20 años que, no, está todo bien, querés robar. Hay un candidato, un moreno, que fue filmado hace unos años. No, al que quiera robar, que roguen. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y hay actores, y hay periodistas y demás que, lo mismo, ¿me entendés? Que de alguna manera lo juegan a ustedes, porque ustedes son periodistas serios, pero ¿sabés que hay periodistas que dicen, no, bueno, si es un chorro, está todo bien, ¿me entendés? Hay un pibe ahora, un tipo, detenido en El Salvador, que es Noticia Nacional. Ah, detenido en El Salvador, creí yo. La gente de una ONG internacional, de prestigio internacional, como Human Rights Watch, me llamó para contarme un poquito el caso, lo que pasó con este muchacho. Este muchacho fue parte de una magia colombiana que se llama el gota a gota, el préstamo gota a gota. Que van por todo el mundo, están en la Argentina también, van por todo el mundo dando créditos. En realidad no dando créditos, pero ofreciendo créditos que vos tenés que pagar todos los días, y cuando vos no los podés pagar, vienen a tu casa y te rompen todo, te roban todo, te sacan los negocios, te matan. Hay 38 detenidos colombianos, 38 detenidos colombianos en El Salvador, y un argentino. Y un familiar del argentino decía que lo engañaron. ¿En qué te engañaron, muñeco? ¿En qué te engañaron? Entonces, pongamos las cosas como son, terminemos con los argentinos que delinquen afuera, y terminemos con los argentinos que delinquen acá. Y salgamos a defender, porque por eso se llama Defendamos Buenos Aires, y fíjate que ahora hay un candidato, por ejemplo, Massa, que dice Defender la Argentina, y había otro candidato burlando que decía Defendamos la provincia. Todo el mundo quiere que sea Defendamos Buenos Aires, pero no llega, no les da la tasa. Defendamos a la gente que está en la laborada, y a la gente que se queda en su casa también, porque me voy a decir, no, no, son los que laburan, no, hay gente que se queda en su casa, a cuidar la casa, o es jubilado, o está enfermo, o no tiene trabajo, o está estudiando. Yo soy abogado y trabajaba y estudiaba, así como ustedes son periodistas, y seguramente cuando estudiaban también laburaban. Entonces, Defendamos a la gente que sabe laburar, que estudia, que cortemos con la onda de que robar está bien, cortemos con la onda, digámoslo porque, claro, robar está bien, roba porque necesita, usurpa porque no tiene un techo. ¡Mentira! ¡Mentira! Mentira, tal cual. ¿Me entendés? Hay un tal Grabois, que lo hemos denunciado muchas veces, que está, es Vox Populi, que está detrás de un montón de usurpaciones en Argentina, y esos son organizaciones, loco, ¿me entendés? Que llegan, se instalan, ponen una cantidad de gente con chicos, cuando ven que se apagó un poquito el tema, que se enfrió, vienen otros tipos con papeles fáciles. Sí, la utilización de la pobreza, y vos fijate, llegó hasta candidato a presidente. No tan pobreza, ¿eh? No tan pobreza, hay un montón de ricos en el camino. Así como esto que te digo, el loro manchado con sangre, los repuestos de guardias manchados con sangre, los celulares manchados con sangre, hay un montón de ricos, porque se genera mucha plata. Entonces, ese que tendría que ser el mejor mensaje, o el primer mensaje, paremos de robar, está bien robado, ¿entendés? El que roba, la rima da bien un montón de gente. Pero vos viste que... Ya a partir de ahí, viste, creo que podemos empezar a conseguir algo distinto. Sí, pero viste que esta suerte... Bueno, lo que estás diciendo vos, con lo que estoy absolutamente de acuerdo, más de una vez, ha sido catalogado como un discurso fascista, un discurso de derecha, se ha transversado mucho eso, y hoy, creo que consecuencia de esta situación, estamos como estamos. Digo, se ha confundido el valor y se ha pensado que lo que uno plantea como algo normal, que es laburar para comer, pasa a ser un discurso de derecha. Digo, nos han modificado la cabeza en ese sentido. No, no, mirá, sin duda. A mí me han llamado nazi, me han llamado facho, cuando tomaron en el parque indoamericano unos 2.000 equipos, más o menos, que la mayoría eran bolivianos, la mayoría eran bolivianos, hace el año 2010. Hicimos un manual, en Defensa de Buenos Aires, basado en el Código Penal, para que la gente pueda resistir las usurpaciones o prevenirlas. Justamente el Código Penal dice que cuando alguien te usurpa y vos estás presente, podés defender esa legítima defensa, aunque también me he dañado el usurpador. Me decían que era del Cucuz Clan, del Cucuz Clan porque aplicaba el Código Penal. Pero, está claro, Gustavo estaba en esa época y el equipo de gente, qué sé yo, te digo, medios, La Nación, Clarit, Perfil, etc. ¿Y sabes qué? ¿Cómo? La verdad, ese día, lo cubrimos durante varios días, ese día, y en un momento empezamos justamente a contar esta historia, del plan sistemático de usurpación. Cuando empezamos a contar detalles sobre las características de la usurpación, en un momento nos dijeron, no lo podíamos creer, y dicen, mirá, no les está gustando lo que están diciendo, a todos, a todos los países, van a venir armados y los van a matar. No pudimos creer que era así, hasta que vinieron y nos pusieron un arma a la cabeza, a todos. Sí, sí, sí. Bueno, subimos a los móviles, destruyeron los móviles, subimos lo que pudimos, y así, bueno, así se cubrió esa historia. Bueno, así ves cómo funciona, y te redondeo, porque si no la gente no va a entender. Hoy Defendamos tiene 10.000 colaboradores, en esa época tenía algo de 1.200, una cosa así. Yo a los 1.200 colaboradores, después de mi experiencia en Francia, como te digo, un tipo que, si es experto en derechos humanos, difícilmente sea nazi o facho, o lo que sea, está viendo, te aclaro una cosa importante, Francia tiene, es el país que inventó los derechos humanos, vamos a empezar por ahí, ellos inventaron los derechos humanos, ¿no? Son durísimos, con la usurpación, son durísimos, en Francia es delito viajar en subte sin ticket, en subte o en bus, hay un solo ticket, viajar sin ticket es delito desde el año 2001, o sea, te pescan, te tiran, la policía te caza de los pelos, y te guarda, y más vale que pagues la multa, o si no estás detenido tres días, ¿correcto? Y si sos extranjero, por ejemplo, que estás pidiendo un asilo político, a la segunda te deportan. Y yo, ¿sabés qué decía cuando me decían, no, pero te dicen facho? ¿Y sabes por qué? Yo le digo, porque están robando, están robando, entonces ellos para robar necesitan una distracción, que es lo que me enseñaron en Francia, me dijeron, mirá que vas a dar con gente, así, así, que te va a intentar manipular, etcétera, etcétera, toda esa formación que me dieron, me mostró lo que yo iba a vivir después en la Argentina. Entonces yo le explicaba a los medios, no sé, tal vez no se lo dije a Gustavo, pero sí, seguramente trascendió en todo el grupo de periodistas que te lo dije, le decía, ellos están robando, el kirchnerismo me refiero, ¿no? que estaba gobernando en ese momento, están robando, entonces como están robando tanto, necesitan distracciones fuertes, ¿no? que usurpen, que esto, y llamaron a un abogado nazi, fascista, etcétera. Y mirá cómo son las cosas, que era real, al final era real, al final el abogado decía la verdad, entonces la gente que tiene que avivarse, chicos, avívense, que están en un colectivo, en taxi, en auto, en una oficina, 18 años tiene, descendamos, y éramos los tipos que decían, che, estos tipos, mientras se están afanando, están afanando mucho más, están llenando bolsos con plata, esa parte no la tenía, la de bolsos con plata, y que los pesaban, ojo, pero la gente sí lo vio, y afortunadamente, los puertos, y una gente me diría, me seguiría diciendo que no es así, entonces, si te roban, te matan, o te entran a tu casa, o lo que sea, y el gobierno mira para el costado, es porque sigue robando, entonces no, no lo toleres, no lo permita, para no es el carro, decir, mirá, esto no va más. Alguna vez, alguna vez nos vamos a despertar. Javier, como siempre, un placer charlar contigo. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Un abrazo. Javier Meglino, titular de la ONG, Defendamos Buenos Aires.